La recogida de vidrio es desde hace 25 años un servicio público obligatorio y universal. ¿Cuánto ha avanzado Andalucía en este tiempo? La respuesta es que mucho, pero todavía de forma insuficiente, porque seguimos estando a la cola de España en este tipo de reciclaje. Aún no hemos tomado conciencia del bien que hacemos al medioambiente. Probablemente se nos olvida que los envases de vidrio se reciclan al 100% y de forma infinita. Cuando yo empecé a trabajar en la recogida de vidrio, estaba en un camión solo. En un camión solo hacia toda Andalucía y gran parte de Extremadura. Un camión solo. A hoy por hoy es impensable eso, por la cantidad de vidrio que se está generando. Es impensable. Yo hoy en día para recoger una provincia podrían hacer falta ahora mismo 3, 4 camiones por lo menos. Para recoger una provincia. Antes se recogía toda Andalucía con un camión solo. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo me iba, por ejemplo, a Almería y recogía la provincia de Almería, echaba 5 días y me volvía para atrás. ¿Volvías con Jesús? ¿De dónde vienen? De dos hermanas. En dos hermanas, por ejemplo, se recoge todas las semanas. Se pueden recoger tranquilamente 5 o 6 camiones completos. 5 o 6 camiones que son unos 9.000 y pico kilos cada camión. Ecovidrio cumple 25 años. En 2023, hace 25 años que el servicio de recogida de vidrio se instituye como un servicio obligatorio, público y universal. Aunque la recogida selectiva de envases de vidrio se venía haciendo desde los años 80, pues había iniciativas puntuales de colocación de contenedores verdes por diferentes puntos de Andalucía promovidos por la industria vidriera. Esto es una empresa familiar, el fundador es mi padre y nosotros empezamos con el tema del reciclaje en el año 81. Somos pioneros en el reciclaje, es lo primero que se empezó a reciclar, el vidrio. Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de garantizar que todo el ciclo del reciclaje del vidrio se realiza de forma correcta. Nuestra labor, por un lado, principal, es fomentar la recogida selectiva a través del contenedor verde, informando a los ciudadanos cómo se debe reciclar y los beneficios que tiene el reciclaje, tanto a los ciudadanos como a la hostelería, que es donde se genera el 50% de los envases de vidrio. Cuando el material llega a la planta de tratamiento, el objetivo de la planta es limpiarlo de aquellos materiales que no son vidrio. Nuestro operario es el palista, pues una vez que se ha acerciado que el material entra con la calidad que tiene que entrar, pues ya pasa a nuestras tolvas de recepción y lo primero que hacemos es separar con un electroimán. Separamos los férricos. Una vez que pasa ya por aquí, llega a un triaje manual con dos operarios, separamos voluminosos y después lo que hacemos es separamos por granulometría para poder trabajar bien con las diferentes máquinas que tenemos en la planta. Lo que la criba excede esa granulometría pasa a un molino, otro operario sigue retirando voluminosos. Empezamos con la selección de máquinas ópticas. Un primer pase por una máquina que separa opaco de lo transparente. Y una vez que estas máquinas han dado el ok, pues ya empezamos a separar por colores, que tenemos capacidad para separar por colores con la maquinaria que tenemos ahora mismo. Están limpiando, cuando digo limpiar es retirar infusibles y a la vez están separando por colores. Esta en concreto es por longitud de onda y determina pues cada color tiene su longitud de onda y la cerámica también. Y entonces pues lo que hace es, mediante un disparo de aire, pues lo va depositando en el sitio correcto. Nosotros ahora mismo estamos separando blanco y topazo. El vidrio que vendemos a mayor precio es el vidrio blanco. Porque para volver a hacer las botellas de blanco, con el vidrio mezcla, con el topacio, pues con colorante, se pueden hacer otro tipo de colores de botella. Pero el blanco tiene que ser solo blanco. Fundir calcín ahorra energía en los hornos porque funde a menor temperatura que la materia prima original. O sea, si no se utilizasen calcín en las vidrieras, se tendría que utilizar arena de sílice, sosa y caliza. Y esto funde a mayor temperatura que el calcín. Para que os hagáis una idea, por cada 10 envases de vidrio que depositamos en el contenedor verde, estamos ahorrando la energía equivalente a lo que se necesitaría para cargar un smartphone durante casi un año. Y también evitaríamos las emisiones de CO2 equivalentes a lo que emitiría una motocicleta durante 42 kilómetros. No estamos en lo óptimo aún. Aún no estamos en lo óptimo. Lo que sí es verdad que con el paso del tiempo se ha ido ganando en volumen. La gente está algo más concienciada, pero todavía no hemos dado ese salto de calidad para reciclar correctamente. El vidrio llega con muchos impropios. Aprovecho para recordar qué es lo que debe ir al contenedor verde, que son las botellas y los frascos y envases de vidrio. Todo aquello que no es esto no debe ir al contenedor verde. ¿Qué no podemos echar? Porcelana, cristal, vitrocerámica, espejos, bombillas, otro tipo de residuos. Eso no son envases de vidrio y por tanto no pueden ir al contenedor verde. El tema económico, ahí estamos hablando de cifras importantes, ¿no? Puesto que la tecnología que tenemos que tener para separar esos impropios, esa basura, después el coste que tenemos de vertedero, de enterrar esa basura en los vertederos, ¿no? Pues la verdad que el coste económico que tenemos es alto. Durante estos 25 años, aquí en Andalucía, es evidente que la recogida selectiva de vidrio ha aumentado. De hecho, ha aumentado un 300%, que es un dato positivo. Pero aún así no estamos satisfechos. Andalucía va a la cola del reciclaje de envases de vidrio. Es la tercera comunidad autónoma que está a la cola. Tenemos que acelerar el paso. Hay nuevos objetivos de reciclado, de obligado cumplimiento a nivel autonómico para el 2025, y Andalucía tiene que crecer para poder garantizar que cumple con estos objetivos.